Música Muy buenas a todos amigos, encore games nuevamente en el canal Nuevamente con ustedes chicos, mejora por 5 de la peli, 83 más Un día 19 horas tienen todavía para hacerlo Bueno acá, en mi caso yo descarté todo lo que pude Puse la plantilla de calificación de 84 y un jugador TOW Si, jugador TOW pusimos un intransferible Para aquellos que miran todos los programas de Soundcore Games Saben que este masraquí me tocó como 4 veces Tengo 3 tirados al bote de basura Así que vamos a empezar a usarlo Por más que no me lo pida el objetivo en mi caso Lo descarto y después lo voy a volver a recuperar de los que ya boté a la basura Para empezar a usarlos Porque esto me posibilita poner varias cartas de 83 Inclusive 82 porque compenso con este Bueno, se me va en su mayoría El tema es así Vamos a ver lo que Si ustedes lo hacen con 11 de 84 Y les llegan a tocar 5 cartas de 83 Pierden, porque les puede pasar Yo acá lo que estoy apostando es 1 de 84, 1 de 88 1 de 85 Son 3 Y 1 de 84 4 cartas buenas 4 cartas buenas Acuérdense, 2 de 84 1 de 85 Y 1 de 88 Es lo que estoy poniendo Es una apuesta Vamos a ver como nos sale Le vamos a dar option a enviar Entonces Te voy a decir que la mejora por 5 De la peli de 83 Más completado Muchachos, completado por Soncore Games Vamos a ver que El de 88 es un desafío a descarte Bueno, lo que te digo Te pido una química de 25 Al menos 2 oro brillante Yo puse a este portugués Y a este francés Pero fíjate que acá O coincidir 2 de la liga holanda Y 2 de la liga turca Tratar de hacer coincidir algo Porque a veces con la química Este desafío es medio engañoso Así que O coincidir la nacionalidad O la liga Para que Fíjate que yo me paso en 1 Igual podría transformar Este MD O este MI Si hago los cambios A SDI y a CDD Pero sería el PP Porque yo ya estoy pasado Le vamos a dar option a enviar Perdón, ahí estamos Y te voy a decir que La mejora de 88 Completado Completado por Soncore Games Claro que sí Elección del jugador de la peli De 80 más Muchachos Elección del jugador de la peli De 80 más Es otro desafío Cuasi de descarte Porque les pide una química De 55 Tienen que poner 5 cartas De oro brillante Y 6 de oro opaco Ahí van a tener el desafío Completado Son corriendo Logró sacar nuevamente De todos los ladramitos Tocado de sobre Cero monedas Y fíjate que puse Bastantes uruguayos De acá Para poder lograr Esa química De hecho me paso en 2 Le damos option a enviar Y Te voy a decir que La elección del jugador De la peli 80 más Completado Muchachos Siempre me olvido De bajar mi celular Por Suncore Games Ahí estamos Y Ahí estamos Muy bien Bueno Bueno muchachos Al fin Nos toca algo bueno Elección del jugador De la peli 80 Alexander Arnold Tots Tots de la peli Primer Tots de la peli Creo Ah no Saqué uno el otro día Me parece Pero bueno La elección Es sencilla aquí Lástima que no es Transferible Pero Nos toca algo bueno Bueno Muy bien Bueno Antes de abrir Muchachos Los sobrecitos Digo Que injusto Que Este juego En este sentido Fíjense que En En los que son los Tots De la De la Premier League Tenemos en la primera hilera Un jugador inglés Dos jugadores ingleses Tres Cuatro jugadores ingleses Y abajo Tres más Son siete jugadores ingleses O sea Imagínense si todo esto Serían argentinos Que equipo Podría armar de Premier En la segunda parte Hay seis Portugueses Si no conté mal Empezamos con Ronaldo Terminamos con Rubén Díaz En la primer Columna Y abajo Yo hago con cero Bruno Silva Bruno Fernández Y Diego Jota Y encima Vuelven a sumar Más ingleses Digo Todo bien Pero Bueno Seguramente Para FIFA Portugal Inglaterra Van a jugar La final mundial Entonces Porque con ese criterio No entiendo No entiendo esas cosas Ni un Tots argentino Ni en RDB Ni en Premier League La verdad que Una verdadera vergüenza Lo debo decir Así como Solamente lo tenemos A Cuti y Romero Como Como otras veces Hablo bien Deía En ese sentido Me parece que no Chicos O sea Todo bien Pero No son así las cosas Me parece que hay Grandes jugadores argentinos Dibu Martínez Tendría que ser Tots Al igual que Que Cuti y Romero No sé cuánto vamos a tener que esperar Para un Tots argentino Pero bueno El tema es ese No puedo mejorar mi equipo Porque me están faltando Esos Esos Tots Ojalá haya mucho En SBC Luego en desafío de la creación O que los tiren Donde los tiren Para poder mejorar mi equipo Con Tots argentinos Que es lo que estoy buscando yo Y muchos Otros tantos Que siguen La misma temática De Sun Core Game Bueno Jugadores especiales Con una calificación De 82 88 Hice mi descargo Tenía que hacerlo Ya Estoy bastante enojado Con ese tema A ver Camino a la cinta Y es Jiménez Ahí estamos ¿Cuándo vamos a tener Un FIFA sudamericano? ¿No chicos? Es lo que siempre digo ¿Cuándo? O que nos permiten Que no sé Vos fíjate El último Tots Es la Copa Libertadores El último Y el resto del mundo Que son los que Podemos llegar a ligar Un Tots Argentino ¿No es cierto? Pero bueno Habrá que seguir esperando Mientras tanto Este tipo De todo tipo De jugadores Que voy juntando Me servirán Para complicar desafíos O De repente Formar Determinados Equipos De Premier O de RDB Para sacar Objetivos En la línea temporal Bueno muchachos Este es el momento Que te digo Si no te suscribiste Al canal Esta es tu oportunidad De hacerlo Dale like al video Sugerirle amigos Suscríbete al canal De mis amigos Siempre te dejo Una caja de comentario En la descripción Del video No te olvides De seguirme en Instagram Y activar la campanita Para que te lleguen Todas pero todas Todas pero todas Todas pero todas Todas las notificaciones Cada vez que son Core Game Sube un video Programa O un directo Si la pregunta Es justamente Que estoy haciendo Si voy a subir Directo hoy Jugando a la final De FUT Champions No lo sé Quizás sí Quizás no Estoy pensando Si guardarme eso Y sacar otros desafíos No lo sé todavía La verdad que Realmente Lo estoy pensando Y bueno Si Tipo Diez y pico De la noche Arranco el directo Ahí me verás Conectado Y te esperaré Y si no Ya jugaremos Las finales El fin de semana Que viene Chicos Cursa fuertemente Lo debo conmigo Vamos a ver A ver Atención Porque es un Tacho Muchachos Hasta Portugal Siempre que parece Me la como Que va a ser Ronaldo Rubén Díaz Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Y Rubén Díaz Llega Son Corguén Caminante De 95 Atención Porque nos tocó Alexander Arnold Rubén Díaz Dos tots En un mismo día Y A ver Que más había Ya El cambio Es perfecto El cambio Es perfecto Y A ver Que hay atrás Bueno El cambio Es perfecto Hasta aquí Porque Básicamente Cambiamos Una carta Déjenme pensar Habíamos dicho La carta De Mejoramos La carta De Masraki O sea Cambiamos a Masraki Por Rubén Díaz Que es de Una liga Mejor Y encima Masraki El 88 Y este De 95 Después Habíamos puesto Un panel De 85 Que nos devuelve Un panel De 85 Y perdimos Dos o tres Panes De 84 Por estos Panes De 83 Que tampoco Es gran Es La muerte Pero bueno En definitiva Muchachos Creo que Que nos sirvió Que nos salió Bastante bien Chicos Este ha sido El video probado El segundo Video programa De 10 de la fecha Si te gustó No te olvides De dejar tu poderoso Like Y como siempre Te digo Mi hermano Sin más Y de Soncore Games Nos vemos En el próximo Video programa Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!